Ahora te vas a salir bien Después de tantas noches Te amamos sufrimientos Por no saber decir Y ahora pones en el pecho No te he olvidado Un poco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará un lindo lloré Y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Feliz con mi amor esperando Aunque sufra más Salud Salud Por no saber decir Ya ves Ya ves Ya te he olvidado Tan poco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará un lindo lloré Y tú jamás vendrás Pero yo te sigo adorando Te iré con mi amor esperando Aunque sufra más Y pasará un lindo lloré Y tú jamás vendrás Y tú jamás vendrás